Si estás buscando un verdadero buen DAC y en un muy buen precio, este es el verdadero calidad-precio de los DACs. A continuación. Dos ideas para ver si para ti es este video. La primera, tienes una computadora y tienes una tarjeta de sonido dentro de esta computadora. Y tú sabes que esa tarjeta de sonido tiene un DAC. Y normalmente son DACs realmente muy pero muy malos. Y quieres actualizar a un mejor DAC. La segunda idea, tienes una pantalla de televisión que es Smart TV. Y le quieres poner unas buenas bocinas o parlantes. Lo que puedes hacer es ponerle un DAC muy económico para poderle conectar un amplificador a esas bocinas. Y estás buscando un DAC que te sirva para esa función. Pues para las dos ideas, esta cosita es una verdadera maravilla. Pero espérame, hay una tercera idea que ya se me estaba olvidando. Y esto es, ¿qué tal si tú eres una persona que le gusta escuchar música por medio de su teléfono celular? Y no le interesa realmente tener una computadora o un dispositivo exclusivamente para eso. Pero sí quieres tener la posibilidad además de poderlo escuchar en tu casa o de forma movible si vas a la escuela o vas en cualquier otro lado. Pues bueno, si quieres escuchar música con una extraordinaria calidad y con un precio realmente de risa, te voy a presentar también una tercera opción. Y esta tercera opción es la combinación de este DAC con un amplificador portátil y por el mismo precio adicionalmente agregar unos muy, pero realmente muy buenos auriculares. Pues si algo de esto te interesa, como decimos en México, caíste en blandito. Bienvenido a tu canal Vivir Digital, mi nombre es Royce y en este canal hago revisiones de todos los productos de audio que nos han enviado para presentártelos a ti. Y con ellos descubro cosas como la que te voy a presentar en este momento que se vuelven muy interesantes y de un precio realmente muy económico. El objetivo de este video es la revisión de este DAC cuya marca es SMSL y el modelo es el M100 modelo 2. Normalmente se lo conoce como Mark 2, es decir, resumen rápido es marca SMSL, modelo M100, Mark 2. Esta cosita de DAC que es una verdadera maravilla que no te deja engañar el tamaño porque es realmente pequeñísimo, pero el poder de codificación que tiene este es realmente impactante, me lo envió un distribuidor de la marca SMSL cuyo nombre es Aoshida. Si te interesa saber cuál es mi política con respecto a los productos que reviso, abajo en la caja de descripción vas a encontrar esa información junto con la liga de dónde poderlo conseguir. ¿Y por qué te digo que en tamaño es pequeñísimo? Porque realmente lo es. Imagínate que juntas dos cajetillas de cigarros, ese es el tamaño que tiene este DAC. Sin embargo los componentes que tiene por dentro son realmente muy buenos, incluye un chip DAC de la marca ESS Sabre. Tiene tres tipos de entradas digitales para que puedas conectarlo y convertir de esta forma tu audio. La primera USB, la segunda fibra óptica y la tercera coaxial. Por supuesto como salida tiene una salida analógica que conectas por medio de RCA. Por supuesto te decodifica cualquier tipo de archivo ya sea WAV, MP3 o FLAC desde hasta 32 bits y hasta 768 kHz. Y en DCD hasta DCD 512. Es decir para archivos de música estás completamente cubierto de todo, en entradas y salidas también y con respecto a la música que por favor alguien me enseñe un archivo de música de 384. Mucho menos va a haber de 762 y también DCD es de 512. Vaya si hay realmente pocos archivos de DCD o en contrato uno de 512. No sé, ¿cómo se alimenta de corriente? Por medio de un cable USB que viene incluido y es un cable que es micro USB por la parte de atrás. Y a ver, para ya, no tiene nada que ver que sea micro USB para un dispositivo al que no vas a estar conectando, desconectando, conectando, desconectando. Si lo vas a poner por ejemplo en una televisión o en una computadora. Que sea micro USB no hace ninguna diferencia con que sea USB tipo C. Por la entrada 1 que es precisamente la entrada USB, se alimenta de corriente y al mismo tiempo recibe datos. Pero adicionalmente tiene otra entrada también USB para que si quieres conectarla a tu teléfono celular y no se esté descargando la pila de tu teléfono celular. Conectas este cable adicional y con eso se alimenta de corriente de forma externa a tu teléfono celular. Lo puedes encontrar en dos colores, en negro y en azul. Y como ya te había mencionado, incluye un chipset de la marca Sabre que es el modelo 9018Q2C. Que es un DAC de muy buenas prestaciones. Lo que le permite precisamente decodificar archivos DSD y también cualquier tipo de archivo PCM hasta los 768 kHz. Si estás buscando actualizar el sonido de tu computadora o PC u ordenador. Normalmente traen un chipset DAC bastante malo. Normalmente es de la marca Realtek o de la marca C-Media. Que te permite así decodificar hasta archivos de 192. Pero calidad de sonido realmente no es nada buena. Entonces necesitas actualizarlo para poder tener una mejor calidad de sonido. O si estás utilizando tu PC por ejemplo para jugar y quieres tener una mucho mejor especialidad durante el juego. Pues necesitas actualizar precisamente este DAC. O como ya te lo mencioné, si tienes una televisión a la cual le quieres conectar unas bocinas y ya tienes el amplificador. Entonces necesitas un DAC que sea bueno, muy económico y que sea realmente pequeñísimo. Y este DAC precisamente lo tiene y te resuelve ese problema. Porque puedes conectar la salida óptica de tu televisión hacia este DAC. Utilizar la salida de RCA al amplificador y con eso ya tener un muy buen sonido en esa pantalla de televisión o Smart TV. Si conectas este DAC a tu televisión, normalmente todas las televisiones ya tienen un puerto USB. Entonces en cuanto tú prendas la televisión automáticamente se va a prender también este DAC. Y la ventaja que tiene es que solamente tiene por la parte de enfrente un solo botón y la pantalla de display. Este botón es para que lo puedas prender o apagar o seleccionar las entradas. Donde tienes entrada 1, entrada 2 y entrada 3. Una vez que selecciones las entradas te va a desplegar en la pantalla la resolución del archivo que está decodificando. Ahora, no te quiero vender la idea de que esta cosa es una maravilla que te va a generar un sonido realmente espectacular como nunca lo habías oído. No, es un DAC que cumple su función, que sí definitivamente supera en calidad de sonido a todos los DACs que vienen incluidos en los dispositivos electrónicos que normalmente utilizamos. Como por ejemplo sean precisamente tablets, celulares, televisiones, etc. Eso sí te lo va a mejorar muchísimo, pero por el precio realmente y el tamaño es que lo hace increíblemente versátil. ¿Qué puedes esperar de este DAC contra los que ya vienen incluidos dentro de estos dispositivos de los cuales ya hemos hablado? Pues bueno, lo primero es que la escena sonora o el soundstage se va a hacer un poco más amplio. La imagen dentro de este soundstage se va a hacer más exacta. Los agudos, los medios y los graves los vas a escuchar mucho más definidos. Por supuesto, los graves te van a pegar con un poquito más de fuerza. Las voces las vas a sentir un poquito más cercanas o adelantadas a ti. Los agudos se van a escuchar más nítidos. Pero, te repito, no es un DAC realmente para ponerse a criticar o analizar música. Es un DAC que está diseñado precisamente para reemplazar a esos DACs que vienen integrados en estos dispositivos y que mejore de alguna forma todas estas características sonoras. Ahora, ¿cuánto cuesta? Cuesta en promedio 89 dólares. Aoshida Audio vende en básicamente todos lados. Los que está viendo en este momento en pantalla es de su tienda en Aliexpress. Pero también vende en Ebay, también vende en Amazon Estados Unidos. Todas estas ligas las vas a poder encontrar abajo en la caja de descripción. Yo hasta el momento no conozco ningún DAC que tenga todas las características técnicas que tenga este. Que te codifique todo de esta forma y con tan buen sonido, pero sobre todo por este precio. Sin duda me queda clarísimo que este es el rey de los DACs en cuestión de calidad-precio. La calidad de sonido de este DAC me hizo descubrir cosas que realmente no podría realmente explicarte en este video porque sería excesivamente largo. Porque conseguí un amplificador que es realmente muy económico, pero que hacen un complemento realmente espectacular entre los dos. Si estás buscando realmente escuchar música con muy buena calidad a un precio realmente verdaderamente absurdo. Entonces te pido que vayas a ver el video que viene a continuación en donde te hablo de una combinación que encontré, como ya te dije, entre este DAC, este amplificador y unos auriculares realmente muy buenos. Que te genera una calidad de sonido espectacular y como ya te lo dije, sumamente económico. Ve a ver ese otro video si esa parte es lo que tú estás buscando de un DAC con un amplificador, música portátil. ¿Todo feliz? Si solamente estás buscando un DAC para poderlo conectar a tu televisión o para poderlo conectar a tu PC, pues ya tienes toda la información con respecto a esto. Pero si estás buscando una solución económica, como ya te mencioné, para poder escuchar música de forma portátil, entonces en el otro video vas a encontrar toda esa información. Te dejo por aquí la información de ese video. También te lo dejo en la caja de descripción. Si te gustó este video, ¿por qué no le das un clic a la manita para arriba? Nos estamos viendo pronto y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital. Te mando un caluroso broso. Bye.